El correo que les envíe, ¿verdad? El Ministerio de Educación ya dio un tema general que son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible en el marco del Bicentenario, recordando que Guatemala cumple 200 años de independencia cuando firmó la independencia de España, entonces por eso es el Bicentenario, ¿verdad? 200 años de esta independencia. Y entonces, basado en esto, es el título del seminario a nivel nacional. De estos objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos. Yo les envié al correo, cuando tengan tiempo lo pueden ver, y ahí están un documento, ¿verdad? Con estos 17 objetivos. Yo les voy a compartir ahorita para que vean esto y se den cuenta de cómo es los 17 objetivos. Entonces, aquí están. El fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía accesible y no contaminante, trabajo de centro y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Esos son los 17 objetivos. De estos 17 objetivos, ustedes van a leerlos y ahí en el documento están, ¿verdad? Y también en este link, en el primer link que les aparece en el documento, entran ustedes y ven a estos 17. Ustedes eligen, a mí me llama la atención o el que más me interesa porque tienen que buscar el que más les interesa porque es un trabajo individual. Entonces, ustedes eligen el que más les interesa, por ejemplo, la educación de calidad, ¿verdad? Entonces, le dan clic en este link, los lleva y automáticamente les amplía a qué se refiere esto de educación de calidad. Dice, el objetivo es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos que se base en la firma convicción de la educación, es uno de los motores más poderosos y aprobados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños competen su educación primaria y secundaria gratuita para el 2030. Entonces, de eso se trata este objetivo y a mí me interesó este objetivo de educación de calidad. Entonces, este objetivo se va a convertir en mi problema principal. Si se recuerdan, vamos a hacer el árbol de problemas antes de iniciar una investigación, ¿verdad? Entonces, pueden hacer primero su árbol, su esquema de causa y efecto, ¿verdad? Y relacionado con la educación de calidad y cuáles son los efectos en esta educación de calidad o qué es lo que falta o qué se está viendo que está faltando, ¿verdad? Por ejemplo, que hay un aumento en la deserción escolar o que no hay cobertura para niños o estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y cuál es la causa de ese efecto? Es que los maestros no están capacitados para atender a estos estudiantes con capacidades especiales. Entonces, ahí está la causa, el efecto y el problema principal. Esto es lo que yo necesito que tengan para esta semana, su árbol de problemas. También aquí yo les envié estos otros links, ¿verdad? Para que vean de qué se trata estos objetivos del desarrollo, cómo es que la ONU está apoyando los objetivos del desarrollo en Guatemala, la UNESCO también y también para los que deseen o les guste más escuchar, ¿verdad? De qué se trata, aquí está un video. Entonces, ustedes le dan clic aquí y aquí les aparecen todos los videos. Este empieza con el primer objetivo, ¿verdad? Pero si a ustedes les interesó el 5 o el 6 o el 8 o el 15, entonces ustedes pueden buscar y ver el video para tener ya más ideas de qué se trata ese objetivo y encontrar un efecto y una causa. Aquí también está otro de las mujeres y el objetivo de los de desarrollo sostenible. Y este es un análisis de cómo es que está funcionando o qué es lo que se ha hecho en Guatemala sobre estos 5 objetivos, tanto el 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. Si alguien está interesado en uno de estos, entonces lo puede leer, ¿verdad? Y esto, entonces, chicos, sería la explicación de lo que hay que hacer, la explicación breve de seminario, ¿cómo le damos?